Amor Familia, te pedí que convirtieras tu corazón en morada de Dios Para que el corazón se convierta en morada de Dios Como lo hizo el corazón de María Hay que vivir con una palabra en el amor El Evangelio nos dice no hay amor más grande que el que da la vida Entonces el vivir en obsequio de Jesucristo es una manifestación de los hombres y mujeres Que en su interior aprendieron a vivir el amor Te estoy diciendo que podemos vivir enamorados Que la vida a la que nos están llamando es vivir el amor más grande Entonces podremos cumplir el mandamiento que se nos ha dado Un mandamiento os doy que os améis Que aprender a amar es aprender a darnos Que aprender a darnos es vivir en obsequio del amor del Dios A quien Juan define Dios es amor Entonces ese corazón Tu corazón Como el de la Virgen Se pueden convertir En lugar donde habite el amor de Dios El corazón de hombres y mujeres Que dicen que sí a Dios El corazón de hombres y mujeres Que se abren a una experiencia orante Y que dicen sí al amor Es precisamente Los hombres y mujeres Que dan pasos acelerados Por buscar la santidad Para llenarnos de la gracia Como lo hizo la Virgen Tenemos que decir pronto sí Tenemos que decir pronto hágase Tenemos que decir pronto He aquí la esclava del Señor Hoy nuestro corazón Como el de la Virgen María Para comenzar una experiencia orante De carmelitas Una experiencia que no es tan solo nuestra La palabra carmelita se amplió Se los dije Somos familia La iglesia nos llamó a ser familia Y esa familia Tiene una forma Orantes Y esa familia Tiene un estilo de vida Mariana Esa familia Tiene un estilo Abrir el corazón Para que la palabra Brite en nosotros Y para que nosotros Podamos vivir el amor Eso es a lo que te estoy invitando Esa es la oportunidad De caminar en santidad Y no tan solo de hombres Y mujeres que se llaman carmelitas La doctrina de la iglesia Llama a los santos carmelitas Maestros Doctores de la oración Teresa Juan Y muchos más Que a través de la historia Han acompañado A la iglesia Siglo tras siglos Para decirle Vivir Vivir de amor O Enamorados de Cristo O Vivir Como Como una pequeña flor En el jardín de Dios Palabras Que podemos lograr Nosotros Con una experiencia Personal de Dios Eso quiero Eso quiero Hoy El mandamiento del amor Tiene que habitar En tu interior El mandamiento del amor Tiene que ser albergado En el corazón Como en el de María Con un sí Con una apertura Al amor Hoy Hoy también Quiero invitarte A una vida Mariforme Que todo Vaya tomando forma Para parecernos Más a María Para caminar Con el deseo Con el deseo De servicio Para guardar La palabra De Dios En nuestro interior Para que La gracia Habite en nosotros Gracia es santidad Gracia es santidad Juan 23 Llamó A A los carmelitas Casa de santidad Hoy Yo quiero que Que con ese Estímulo de vida Con esa forma Mariana A la que te estoy invitando Una vida Mari Forme La forma de María Algo que ya escribieron Los santos y místicos Carmelita Algo que ya dijeron Para que nosotros Lo aprendamos Algo que tú Puedes aprender Un silencio Un abandono Un corazón abierto La meditación diaria De la palabra de Dios La búsqueda De la comunión Con Cristo El pedir Acercarnos a Dios En cada momento De nuestra vida Hacer De todos los actos De la vida Del creyente Un signo De obsequio La vida De oración A la que yo Te estoy invitando Es una vida De enamoramiento Poco a poco Nos vamos Transformando En aquello Que amamos Como una relación Va a responder Y nos va a responder Yo quiero Yo quiero Y extenderá su mano Y nos tocará con ternura Y cambiará nuestra vida La vida del orante Es a la que hoy Quiero iniciarte Te dije Te dije Peregrinar Te dije Camino Quiero más Quiero que te enamores Quiero Que empecemos a amar De tal forma Que toda nuestra vida A imitación de María Sea Un parecerse más A ella Para servirlo Mejor A él Un Entregarnos Del todo A él Como lo hizo ella Un decir Si Hágase Aquí está La esclava El alma Esclava Que se enamoró El alma De los hombres Y mujeres Que desean A Dios Hoy Más que nunca Te invito A que el próximo programa Sigamos conociendo Este amor de Dios Sigamos introduciéndonos En María Un modelo Vida Porque Tú también Naciste Para orar Dios los bendiga Saludos familia Soy Fray Jorge Betancourt, religioso carmelita. Pertenezco a la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y comenzamos hoy una peregrinación. Te invito a compartir con nosotros, los carmelitas, esta experiencia de fe y una experiencia de Dios. Hoy te invito también a participar de la Escucha de la Palabra y con la compañía de muchos carmelitas, de todos los carmelitas, vamos a comenzar una experiencia de Dios. Un encuentro con el Dios que sale al encuentro de todos los hombres y mujeres. Hoy quiero comenzar explicándote qué es orar. Y este camino de oración es un trato de amistad. Santa Teresa de Ávila, una monja carmelita del siglo XVI, proclamada doctora de la Iglesia, definió la oración como un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Hoy también quiero que conozcas a una persona muy especial dentro de la Escritura. Una mujer que escuchó la Palabra de Dios y la puso en práctica. Y fue la primera orante. La reconocemos como la mujer creyente, la primera orante, María Santísima. También te invito hoy a compartir con nosotros una experiencia de amor. María, los santos y los carmelitas nos abrimos al don de Dios en la Iglesia para experimentar un romance, una entrega, una donación. Quiero partir hoy esta peregrinación dando pasos. El Evangelio nos habla de un conocimiento de Dios. El Evangelio de Juan habla de una mujer llamada la Samaritana en el capítulo 4, versículo 16, que tiene un diálogo con Jesús. Y ese diálogo con Jesús lo va a llevar precisamente a un encuentro, a un conocimiento. Jesús le dice en el Evangelio de Juan, mujer, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que está hablando? Tú me pedirías a mí que te diera agua de beber. Un agua, un agua que salta hasta la vida eterna. Y desde ahí, hoy quiero caminar contigo. Los hombres y mujeres estamos en búsqueda de Dios. El Evangelio de Juan tiene una palabra muy particular, conocer. Conocer el misterio, adentrarnos a ese misterio que es Cristo. Y ese misterio que es Cristo lo vamos a ir encontrando en este diálogo, en esta oración, en este romance. Necesitamos almas que busquen a Dios. Y la primera en abrirse al diálogo con Dios fue precisamente María Santísima. Los carmelitas, los carmelitas tenemos un nombre. Hermanos de la bienaventurada Virgen María. Nuestra regla de vida, la regla que profesan los frailes, monjas, terciarios carmelitas, habla de vivir en obsequio de Jesucristo. Y ese obsequio de Jesucristo va a ser la misiva, la punta de lanza de nuestra forma de vida. María es la mujer que vivió en obsequio de Jesucristo. María es la privilegiada que se llamó esclava del Señor. Hoy, de manera muy especial, quiero que contemples a María dentro de una figura evangélica que nos va mostrando, la que busca a Dios, la mujer que guardó todo en su interior, la mujer que se donó, la mujer que vivió perfectamente en obsequio de Jesucristo. La Virgen será para los carmelitas y para toda la iglesia moderante. Ahí quiero que me acompañes. Esta experiencia de oración, este encuentro con el Dios, se realiza desde el amor. Enamorados, hombres y Dios, enamorados para entregarle nuestra vida, para entregarle nuestro corazón, para vivir a la escucha de la palabra, para participar de ese enamoramiento. La vida de un orante, la vida de los carmelitas, se ha convertido en el magisterio, en la enseñanza, en la doctrina que nos han pedido a través de los siglos mostrarla. Aparecerán figuras como Teresa de Ávila, como San Juan de la Cruz, como Santa María Magdalena de Paz y místicos que nos revelan el misterio. Pero nadie, nadie tan grande como la mujer a quien los carmelitas llaman hermana, madre y maestra. Nuestra peregrinación comienza con los primeros pasos, el deseo de conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que abrir nuestros sentidos, tenemos que abrir el corazón. Entonces, la palabra del Evangelio de Lucas que hablaba de María, todo lo guardaba en su corazón, serán las primeras enseñanzas que se nos darán para la peregrinación, el camino de oración. La vida del orante tiene una primera acción, abrir el corazón para la escucha de la palabra, para recibir el don del Espíritu Santo, para permitir que Él hable y nosotros escuchemos. Hoy también quiero invitarte a que abras tu entendimiento y que te des cuenta de que somos muchos los buscadores de Dios, somos muchos los que queremos encontrarnos con Él. Y la primera figura que te presento en este primer programa es María, la mujer orante, la mujer de la enseñanza. Así que nos vemos ahorita después de esta pausa. María es el modelo de la iglesia orante. Y como Carmelita te invito a vivir en obsequio de Jesucristo. Entonces, la vida de oración debe estar marcada precisamente por la donación, la entrega. El modelo a seguir, el primer modelo a seguir de todo orante debe ser María. La vida mariana de hombres y mujeres es un movimiento. Es un movimiento dentro de la iglesia que reúne a tantos y tantos que han alcanzado el camino de la perfección, la santidad, porque imitaron a María. El modelo, el vivir en obsequio de Jesucristo, la esclava del Señor, como dice el Evangelio de Lucas. Esta vida mariana la va a tomar de modelo. La va a tomar de imagen, la imagen más pura. La llena de gracia invitará a que muchos hombres y muchas mujeres nos llenemos de la gracia de Dios. Hemos nacido para orar, no tan solo el Carmelita, sino todos los Carmelitas. Al principio del programa te dije, familia, porque así nos llama la iglesia. La familia Carmelita y el modelo de María para los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo es ella. La mujer orante, la mujer llena de gracia, la esclava del Señor. Vivir en obsequio de Jesucristo nos va a mover a amar, a donarnos. La forma que hoy te estoy pidiendo, la primera forma que iniciará nuestra peregrinación es vivir en obsequio. Hoy, llamarnos esclavos, podía ser la esclavitud, una esclavitud mariana, para escuchar la palabra, para guardarla en nuestro interior, para entregar nuestra vida a Él, al Cristo, para que Él se haga carne, nuestra carne. La invitación es, eso será el don de la encarnación. Hoy, con firme esperanza, María se puede convertir en tu vida y en mi vida, en un modelo perfecto de orante. La invitación es a obsequiarnos, a donarnos, a entregarnos del todo. Ella se llamó llena de gracia, pues tenemos que abrir nuestra vida como un horizonte a la gracia, a la santidad, al don. El Evangelio de Juan hablaba de si conocieras el don de Dios y lo que Él te quiere regalar. Ella lo recibió, nuestra Señora recibió el don de Dios y se llenó de la gracia y se convirtió en recipiente, recipiente del Verbo Encarnado. Eso, eso es lo que nosotros deseamos para ti. Eso es lo que la vida del Carmelita que nació para orar es una experiencia doctrinal, maestros que te pueden mostrar vivir para la santidad, dirigirnos hacia la gracia. Hoy, hoy quiero que te des cuenta de que la llamada es a permanecer en este estilo de vida, a permanecer en la actividad orante. Una actividad orante que es muy particular. Una actividad orante que es una disposición del alma, una postura del Espíritu y una acción orantes porque nuestra actividad será ponernos al servicio de Dios y llamarnos esclavos. La postura del esclavo es servicio, es inclinarnos, es adorar a Dios, es precisamente la oportunidad de contemplar que el alma que busca al Señor y dice que sí como la Virgen María, es una oportunidad del encuentro, es una oportunidad del encuentro y de llenarnos de la gracia. Este encuentro se llama el alma enamorada. San Juan de la Cruz habla del alma enamorada. Un Carmelita del siglo XVI habla de que el alma puede entregarse a Dios como la enamorada y recibir de Dios al amor, el enamorado. María, María se convirtió en esposa del Espíritu Santo. María se convirtió en madre de Dios Hijo. María se convirtió en hija predilecta del Padre. Este modelo, esta mujer se llenó de la gracia por un sí, por un hágase. Hoy comenzamos diciendo sí a la oración, sí al hágase de Dios en nuestras vidas, sí a una oportunidad de convertirnos en almas orantes. La vida del creyente es una oportunidad de santidad. La vida de los hombres y mujeres es una oportunidad de acercarnos al amor. Y hoy es el momento oportuno. Hoy la iglesia nos da una oportunidad al conocer a estos hombres y mujeres carmelitas que se lanzaron a ser maestros de oración, maestros de la iglesia, evangelizadores de un diálogo, de un romance, de un amor. Pero la primera que dijo que sí fue María. La primera en darnos el ejemplo a seguir fue María. María, hoy vamos a decirle que esa palabra se encarne en nuestras vidas. Hoy vamos a decirle a Dios Todopoderoso que nos tome como morada, como recipiente que haga de nuestras vidas y nuestro corazón un lugar donde habitar. El corazón de María se convirtió en sagrario, en aposento, se convirtió en el lugar que todo hombre y toda mujer que oran quieren construir. Un corazón morada de Dios, un corazón que dice que sí a Dios. Hoy tu corazón puede ser morada de Dios. Amén. 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 Gracias.